de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal de un nuevo server o el server actualizado de buit battle que trae este server pues cositas cositas sorpresitas trae micro battle y es un juego que salió nuevo buit battle de 712 personas era de 40 personas antes ahorita es de 700 pueden entrar todo el mundo aquí de skyward 192 pero bueno está mal pero bueno no está mal este server vamos a ver si podemos entrar a un server ahí ay no, está lleno vamos a ver en este vamos a ver si me deja entrar si me saca corta el vídeo bueno espero que les haya gustado todo el server ya va que no está y bueno y bueno dale like al vídeo si no estás suscríbete si no estás suscrito y un besazo un abrazo y chao 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 y y y y y y y Gracias.